Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este evento paralelo número dos organizado por el IAI con algunos socios, en este caso Sima Conicet, Spol, el Instituto Epomex y Latinoamérica veintiuno. El día de hoy tenemos con nosotros a un panel el día de hoy tenemos un panel de lujo que va a hablar sobre los mensajes clave del sexto informe de evaluación del IPCC del panel intergubernamental sobre cambio climático en preparación para la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Nuestra moderadora María del Carmen Villarreal es doctora en ciencia política y máster en estudios contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora adjunto del curso de relaciones internacionales de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Bien, mil disculpas. Estaba presentando a María del Carmen Villarreal. Ella es profesora permanente del programa de posgrado en ciencia política de la UNIRIO y es miembro del consejo directivo y editora de Latinoamérica veintiuno. Sus temas de investigación son migraciones internacionales, derechos humanos, desarrollo, cooperación internacional, integración regional, medio ambiente y cambio climático. Gracias María del Carmen por moderar la sesión de hoy y adelante por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí. Te agradezco muchísimo por la presentación, Irene, y le agradezco a tu nombre en general, a toda la dirección del IAI por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y decir que desde Latinoamérica veintiuno nos agrada mucho poder participar en un evento tan importante que contribuye a pensar uno de los desafíos más urgentes que tenemos en estos momentos como como humanidad. Así que es realmente un placer poder estar aquí, poder ayudar a comunicar la ciencia y poder a pensar, poder ayudar también a contribuir a pensar en soluciones a desafíos tan importantes como este que enfrentamos de cara a la próxima conferencia de las partes sobre la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en 2022, ¿no? Que será ahora este próximo mes. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y yo voy a pasar a presentar aquí a la primera persona que va a participar, que es Inés Camiloni. Ella es doctora en ciencias de la atmósfera por la Universidad de Buenos Aires, profesora asociada en el departamento de ciencias de la atmósfera y los océanos de la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA e investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Es también directora de la maestría en ciencias ambientales de la UBA y miembro del consejo asesor científico del Instituto Interamericano para la investigación del cambio ambiental global de IAE. Es también autora líder de reportes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Antes de pasarle la palabra a Inés, me gustaría solo recordar que cada participante tendrá siete minutos para hacer su exposición y para las personas que nos están acompañando, les recomendamos que puedan escribir sus preguntas, dudas, comentarios en la sección que tenemos aquí habilitada en el chat. Entonces estaremos atentos para poder responder a todas sus preguntas, a todos sus comentarios. Sin más pausas, por favor Inés, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias María Carmen por la presentación. Voy a compartir ahora un archivo para esta charla. Voy a hablar en estos pocos minutos acerca de los mensajes claves que tienen que ver con los cambios observados y aquellas proyecciones relevantes para nuestra región para las Américas. El primer mensaje clave tiene que ver con que los cambios que estamos observando en el planeta están lo suficientemente distribuidos a lo largo de toda la Tierra, que esos cambios son rápidos, se están intensificando y que además no tienen precedentes en los últimos miles de años y que a menos que tomemos medidas urgentes y rápidas en términos de una reducción de gran escala en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, las chances de limitar el calentamiento a un grado y medio respecto del periodo preindustrial se van reduciendo en forma cada vez más acelerada. El cambio climático, como les decía, está afectando a todo el planeta y de diferentes formas y aquellos cambios que estamos experimentando sin duda van a crecer en el futuro, porque cuando estamos pensando en el umbral más ambicioso del Acuerdo de París de un grado y medio significa un planeta más cálido en el que estamos actual, donde ese calentamiento es del orden de 1.2 grados centígrados. Y para entender cuáles son aquellas amenazas que impone el cambio climático en nuestra región, el panel, el IPCC, considera un conjunto de indicadores que son aquellos elementos que son capaces de afectar a la sociedad o a sistemas naturales como los ecosistemas, de forma que esa alteración la podemos clasificar como positiva, negativa o en todo caso que no tiene consecuencias. Estos impulsores de impactos en el clima están vinculados a distintos factores, por un lado aquellos asociados con la temperatura y los extremos cálidos, con la precipitación y sus extremos, y también con otros factores como nieve, viento y otros más, sobre los cuales ahora no me voy a detener, pero cuando estos factores superan un determinado umbral es donde podemos esperar que ocurran consecuencias severas sobre sistemas humanos o sobre sistemas naturales. Y una de las características del último informe del panel del IPCC, del grupo uno de trabajo de las bases físicas del cambio climático, tiene que ver con la generación precisamente de información regional relevante para la evaluación de riesgos y la toma de decisiones, particularmente vinculado a políticas de adaptación. Si nos detenemos en algunas de las regiones, no tengo tiempo para mostrar en detalle todos los resultados y para todas las regiones, pero particularmente aquellas que están asociadas a o extremos de temperatura o extremos de precipitación, tanto por déficit como por superávit. Algunos ejemplos, por ejemplo, para América del Norte y particularmente para la subregión conocida como la zona este, la región este de América del Norte, lo que lo que se encuentra ahí tiene que ver con aumentos en la precipitación media y extrema y proyecciones que con un nivel de confianza medio indican tendencias hacia el aumento en las inundaciones asociadas a desbordes de ríos o a excesos de precipitación. Si ahora miramos algunos de los resultados para otra de las subregiones, y en este caso la zona sur de América Central, ahí lo que tenemos es que se están observando incrementos en lo que tiene que ver con la aridez y la ocurrencia de sequías agrícolas y ecológicas, y que en el futuro las proyecciones indican también mayor riesgo asociado a ocurrencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo de incendios. En la zona del Caribe lo que tenemos es una tendencia decreciente en la precipitación durante los meses de junio, julio y agosto, y que las proyecciones indican que estas tendencias decrecientes van a continuar en las próximas décadas y particularmente a medida que el umbral de calentamiento aumenta, y esto es si superamos dos grados centígrados respecto del periodo preindustrial o valores todavía superiores con respecto al calentamiento. Y también asociado al aumento de la temperatura, lo que podemos esperar tiene que ver con un incremento de la evapotranspiración, y eso tiene asociado entonces un incremento también en la aridez y sequías de nuevo agrícolas ecológicas más severas que incrementarán su severidad a medida que aumenta entonces el calentamiento del planeta. Si ahora miramos en Sudamérica resultados para algunas de las regiones, por ejemplo, el sudeste de Sudamérica, en esa región lo que hemos observado está vinculado con un aumento de la precipitación media y extrema desde la década del 60 en adelante, y donde este incremento de la precipitación está vinculado por un lado con cuestiones asociadas a la variabilidad interna, la variabilidad natural del sistema climático, pero también que puede ser atribuido al aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero, a la mayor disponibilidad de aerosoles y a la retracción en el ozono estratosférico. Y las proyecciones con respecto a la intensidad y frecuencia de eventos extremos de precipitación, así como de inundaciones asociadas a lluvias intensas, también indican una tendencia hacia un aumento en la ocurrencia que es creciente a medida que nos acercamos a valores más altos de calentamiento global. Y tenemos en contraste en otra región de Sudamérica, la región que es llamada el noroeste del continente, una disminución tanto en la nieve como en el hielo, en respuesta al aumento de la temperatura, aumentos en la ocurrencia de inundaciones por desbordes de ríos, por lluvias intensas, son proyectadas que podrían ocurrir con un alto nivel de confianza. Y también una de las características centrales en esta región tiene que ver con la pérdida del hielo, de la retracción de los glaciares, algo que se observa que está ocurriendo y que está proyectado que va a continuar en las próximas décadas en respuesta al aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero y esto tiene consecuencias entonces con la disponibilidad de agua que proviene precisamente de estos de estos mantos de de hielo. Por lo tanto, sabemos que estos cambios los podemos desacelerar, pero solo si logramos limitar el aumento de la temperatura y esto está directamente correlacionado con qué es lo que sucede con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, una de las conclusiones más importantes de este reporte tiene que ver con que el clima que experimentemos en las próximas décadas depende estrictamente de cuáles sean nuestras decisiones hoy, de cuáles sean y cuán eficientes sean nuestras medidas acerca de las acciones sobre la causa de fondo del cambio climático que tiene que ver con la dependencia de los combustibles fósiles en términos de generación de energía. Y aquí termino mi presentación. Perfecto. Muchísimas gracias, Inés, por tu presentación, por traernos ese panorama tan importante que nos permite justamente entender cómo el cambio climático es un desafío enorme de carácter multidimensional y un desafío de aquí y ahora, no es de mañana, es de hoy. Así que muchas gracias por tus observaciones. Le paso la palabra a seguir a Edwin Castellanos. Edwin tiene 24 años de trabajo continuo en investigación y educación en Guatemala y Mesoamérica en el área del cambio climático y manejo de recursos naturales. Es también autor principal y coordinador del sexto informe de evaluación del IPCC en el capítulo sobre vulnerabilidad y adaptación para América Central y del Sur y también participó en la COP 21 en París en diciembre de 2015 como comisionado nacional de cambio climático. Edwin Castellanos fue director del Observatorio Económico Sostenible y del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala, donde actualmente es investigador visitado. Ha sido también investigador principal en múltiples proyectos a nivel nacional y regional en el tema de adaptación al cambio climático por parte de comunidades rurales y campesinas y al comunidades rurales y campesinas. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este importante evento. Yo tendré el gusto de compartirles brevemente algunos de los mensajes clave de el grupo de trabajo dos. Este grupo se enfoca en el tema de impactos, adaptación y vulnerabilidad y en mi caso voy a enfocarme en la región de Centro y Sudamérica, que es el capítulo donde yo tuve el gusto de participar. El primer mensaje clave que quiero compartir con ustedes es que esta región de Centro y Sudamérica está altamente expuesta, es muy vulnerable y está fuertemente impactada por eventos de cambio climático. Vemos en esta gráfica que esos son los tres componentes principales, exposición, vulnerabilidad y peligros climáticos de lo que es el riesgo climático. De esa cuenta entonces Centro y Sudamérica tiene un alto riesgo climático y de ser impactada negativamente por estos eventos. Esta situación de alto riesgo se ve amplificada por problemas de inequidad, de pobreza, de crecimiento poblacional y de alta densidad poblacional, de cambios de uso del suelo, especialmente deforestación, que por supuesto nos lleva a una pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y también una alta dependencia en las economías locales, en los el uso de recursos naturales para producir no solamente alimentos para consumo local, sino también para exportación. en el en la presentación anterior se enfocaron precisamente en toda la parte de eventos extremos. Yo me voy a enfocar más en la parte de vulnerabilidad y en ese sentido vamos a mencionar que Centro y Sudamérica han sido identificada en este informe del IPCC como uno de los puntos calientes o hotspots de vulnerabilidad en el planeta y esto es debido en buena parte a sus altos niveles de pobreza, a sus retos de gobernanza, al limitado acceso que tiene la población a servicios básicos y recursos, a la presencia en algunos lugares de conflictos violentos y a el hecho de que muchas personas en esta región tienen medios de vida altamente sensibles al clima. Por ejemplo, los pequeños agricultores que dependen del mundo a la lluvia para regar sus campos. En ese sentido, entonces, tenemos una región donde situaciones preexistentes, históricas, que provienen en parte de nuestra historia de colonialismo, hacen que la población ya esté en una situación precaria y con el cambio climático, pues, enfrentan todavía retos más grandes. Por lo tanto, tenemos que en la región observamos una amplia brecha entre las acciones de adaptación que se necesitan y lo que ya se está haciendo y desafortunadamente estas brechas son todavía más amplias precisamente en las regiones de menos ingreso, las regiones más pobres, que es como estamos viendo, las regiones más vulnerables. Otro mensaje importante que nos transmite el grupo dos es que podemos adaptarnos al cambio climático, pero hay límites a esa adaptación. Por lo tanto, en el largo plazo tenemos que buscar mantener la temperatura, el incremento de temperatura lo más bajo posible. En ese sentido, ya lo expresaba Inés, tenemos que ver cómo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura idealmente por debajo de los dos grados centígrados, porque a medida que aumenta la temperatura, la efectividad de las medidas de adaptación es menor, e incluso a ciertos niveles de temperatura muy altos, en algunos casos ya no habrá opción de adaptarse. Muy importante tomar en cuenta todos los aspectos financieros. Al final de cuentas, el tema de vulnerabilidad y el tema de adaptación al cambio climático pasan mucho por estos temas de dinero. En primer lugar, es importante reconocer que para la región la cooperación internacional y la asistencia financiera es clave. En ese sentido, es importantísimo que en esta COP se siga buscando lograr esa meta de los 100 mil millones de dólares anuales que se establecieron en París como una ayuda de los países desarrollados a los países en desarrollo. Definitivamente, a la fecha, esas metas no se han cumplido y los flujos financieros mundiales son insuficientes. Más aún, esos flujos financieros de apoyo al cambio climático han estado principalmente enfocados en reducir emisiones, es decir, en mitigación más que en adaptación. Pero en la región de Centro y Sudamérica es la adaptación lo que debe priorizarse, porque la gran mayoría de los países de nuestra región tienen emisiones que son bastante pequeñas comparadas con las emisiones globales. Otro problema que se tiene es que el acceso a los recursos ya disponibles, por ejemplo, con el Fondo Verde del Clima, es complicado y especialmente para países pequeños, para países con gobiernos pequeños o débiles, es difícil acceder a estos fondos. Un ejemplo concreto lo tenemos en mi país, Guatemala. En mi universidad acompañamos al gobierno y a una ONG internacional para buscar un proyecto de adaptación a pequeños agricultores. Llevamos ya cinco años negociando ese proyecto y todavía ya fue aprobado, pero todavía no logra ser implementado. Definitivamente toda esta burocracia es importante agilizarla porque la gente que necesita esos recursos ya está en el campo sufriendo los embates del cambio climático. Apenas hace dos días, el lunes tuvimos el paso de una tormenta tropical por la región y Nicaragua, Honduras, Guatemala fueron altamente impactadas con mucha gente ya afectada por estas lluvias intensas. Definitivamente entonces todos estos eventos extremos están afectando el crecimiento económico de nuestra región y están trabajando en contra de que logremos alcanzar el desarrollo sostenible que tanto anhelamos. Finalmente, el último mensaje que quiero dejar es que sí es posible buscar este desarrollo climáticamente resiliente. Nuestra región todavía necesita desarrollarse, tenemos mucha pobreza, tenemos mucha desigualdad, tenemos que buscar ese desarrollo que sea inclusivo para poder rescatar o para poder traer a toda esta población en pobreza a un nivel en que pueda enfrentar el cambio climático. Este desarrollo climáticamente resiliente tiene estos componentes que se muestran en este diagrama. Equidad y justicia, importantísimo en nuestra región, una región altamente desigual, con muchísima pobreza. Tenemos una población con ingresos muy altos, pero tenemos una gran cantidad de población viviendo todavía debajo de la línea de pobreza. Diversidad de conocimiento, importante tomar en cuenta en nuestra región, especialmente el conocimiento indígena, de tanta riqueza en los diferentes países, y también el conocimiento tradicional comunitario. Esta base de conocimiento es muy importante para buscar opciones de adaptación que puedan funcionar a nivel de territorio. Es importante mantener el cuidado de los ecosistemas. La naturaleza es nuestro principal aliado, pero tenemos que cuidarla para que nos cuide a nosotros en esta situación de cambio climático. Entonces, el informe del IPCC enfatiza mucho las adaptaciones basadas en naturaleza, las acciones basadas en naturaleza como una de las mejores opciones de adaptación. Y finalmente tenemos que trabajar con un proceso inclusivo, es decir, trabajar a todo nivel, desde arriba para abajo, desde los gobiernos centrales, tomando medidas a nivel de país, pasando por los gobiernos locales, tomando medidas, por ejemplo, de ordenamiento territorial, y llegando a las comunidades. Las comunidades, al final de cuentas, son las que están enfrentando estos problemas, son las que saben mejor cuáles son sus necesidades y las soluciones deben de ir desde abajo. En ese sentido, es importante recordar que la región de Centro y Sudamérica, como otras partes del mundo, son altamente diversas y es imposible pensar en una solución que sea adecuada para todos. Tiene que pensarse en soluciones de adaptación muy locales, dependiendo las condiciones de la población, tanto de vulnerabilidad como de exposición, y del tipo de eventos extremos que puedan darse. Así que, con esto, termino yo mi intervención, agradezco su atención, y quedo pendiente a que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Edwin, por esa mirada tan importante, que rescata no solamente problemas estructurales que afectan a nuestra región, sino también la necesidad de crear, impulsar un diálogo de saberes, y también reconocer la potencia que tenemos para aportar a soluciones. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le paso la palabra a Evelia Rivera Arriaga. Evelia estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y la maestría y doctorado en Política Marina en la Universidad de Delaware, en el área de concentración en Relaciones Internacionales. Sus áreas de especialidad son la Política Marina, Legislación y Manejo Costero para el Desarrollo Sustentable, así como la Política y Tratados Internacionales en Materia de Oceanos, y Políticas Públicas para el Ambiente y el Cambio Climático. Es la coordinadora de la Red Internacional de Costas y Mares, RICOMAR, y ha laborado por 32 años como profesora investigadora del Instituto de Ecología, Pasquerías y Oceanografía del Golfo de México, de la Universidad Autónoma de Campeche, y de diversas otras universidades a lo largo del país. Ha sido también consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, en proyectos de manejo costero en Latinoamérica y el Caribe, y para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, así como para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, como Coordinadora Nacional de la Sexta Comunicación de Cambio Climático. Es un placer tenerte con nosotros, Evelia. Por favor, la palabra. Ya, perdón. ¿Tenemos la presentación ya en pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, pues yo voy a darles mensajes claves para América del Norte, que corresponden a los países de México, Canadá y Estados Unidos, de el último reporte del IPCC. Los impactos y riesgos que tiene esta región es la aceleración de eventos extremos. Esto obviamente afecta a las poblaciones que están más vulnerables en Norteamérica, sobre todo las costeras y las que están situadas en áreas bajas o con riesgos sustanciales en los sistemas naturales y humanos de los que ellos dependen. Los principales riesgos son la elevación del nivel del mar, las tormentas severas y huracanes en las costas de esta región. Obviamente, el aumento de temperatura impacta en los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce, y esto altera los servicios ambientales que recibimos de ellos, ya de por sí amplificando otras amenazas antropogénicas para las especies protegidas e icónicas y sus hábitats. Los recursos hídricos que tenemos es realmente un problema. Tenemos una gran explotación de los acuíferos, especialmente por agricultura, que tiene zonas excesivas de riego y que las fuentes superficiales no alcanzan, entonces se van por las fuentes limitadas que tenemos de agua subterránea. También tenemos ya un problema de explotación muy grande en el oeste de Estados Unidos y el norte de México, así como un deterioro de la infraestructura, del manejo de agua dulce, y esto nos lleva a impactos en la seguridad hídrica. En las zonas urbanas, las ciudades de Norteamérica y sus asentamientos han sido afectados con severidad y frecuencia de peligros y eventos extremos. Esto nos lleva a efectos cascada dentro de la infraestructura y dentro de las propias condiciones que tienen estas ciudades. Hay daño a recursos patrimoniales, pérdida de servicios y actividades económicas, preocupaciones por la seguridad y medios de vida interrumpido, y normalmente son inundaciones que afectan grandemente la comunicación y el transporte de todos estos, dañando infraestructura y equipamiento. Las inundaciones costeras, ribereñas y urbanas también afectan las comunidades y por supuesto a los ecosistemas, es un riesgo constante desplazando personas, comprometiendo las actividades económicas e interrumpiendo el transporte y la infraestructura de comercio. Los grandes incendios que también se dan en esta región ponen en peligro a las personas y sus bienes, además de su salud mental y física, a sus propiedades, a la infraestructura clave y actividades económicas, además de comprometer la calidad del aire y la contaminación del agua con diversas implicaciones negativas para toda la salud humana. Esta es una figura que se presentó en el grupo de trabajo 2 sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, en el eje de las YES, en este eje tenemos sectores relativos por, perdón, peligros, riesgos relativos por sector y en el eje de las X tenemos los peligros climáticos para Norteamérica basándose en una evaluación de vulnerabilidad. Tenemos los cuadros muy altos, altos, moderados y no detectables o no aplicables, dependiendo de cuál fuera los sistemas costeros, las fuentes de agua dulce, la seguridad y el patrimonio, los recursos patrimoniales, etc. Para reducir las emisiones dentro de esta región es importante llevar a cabo transiciones en el sector energético. Esto se logra reduciendo los combustibles fósiles, extendiendo la electrificación, mejorando la eficiencia energética y utilizando combustibles alternativos como el hidrógeno. Esto se ve en estos países que tienen mucha industria. Estilos de vida que tienen que cambiar y comportamientos de aquí al 2050 para poder tener las reducciones de gases de efecto invernadero entre el 40% y el 70%. Estos estilos de vida con altos consumos de energía deben de cambiar en estos tres países. En las ciudades se puede reducir el consumo de energía favoreciendo el transporte eléctrico en combinación con fuentes de energía de baja emisión y una mayor absorción y almacenamiento de carbono a través de la naturaleza. También invirtiendo en edificios con emisiones cero o sin emisiones de carbono. Y esto puede ser posible. Ya hay ejemplos en todos los climas y en varios países del mundo. La reducción de emisiones en la industria va a necesitar un uso de materiales de manera más eficiente. Aquí la economía circular es muy importante con la reutilización y el reciclaje de productos y la reducción al mínimo de los residuos. Este sector presenta la cuarta parte de las emisiones globales. Obviamente es muy difícil que alcance niveles de cero emisiones, pero por eso es necesario crear nuevos procesos de producción, emplear hidrógeno y electricidad de bajas o cero emisiones y aplicar técnicas de captura y almacenamiento de carbono. En cuestiones de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, se pueden reducir emisiones a gran escala, así como eliminar y almacenar dióxido de carbono a gran escala. Pero obviamente la tierra no puede compensar la demora de las reducciones de las emisiones en otros sectores. Y por eso las opciones de respuesta pueden beneficiar a la biodiversidad, ayudarnos, adaptarnos al cambio climático y garantizar los medios de subsistencia en los suministros de alimento, agua y madera. Esto es muy importante porque implica la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria en tiempos de cambio climático. Para los próximos años, la temperatura global se estabilizará cuando las emisiones de dióxido de carbono alcancen el nivel cero neto. Obviamente, para llegar al 1.5 grados centígrados, debemos alcanzar las emisiones netas iguales a cero a nivel mundial a principios de la década de 2050 y para 2 grados centígrados a principios de la década de 2070. Esto es muy importante y para eso se necesita adaptarse. Pero hay barreras para la adaptación. Por ejemplo, la falta de credibilidad sobre el cambio climático que ha polarizado y limitado las acciones en Norteamérica. Los intereses creados que han generado retórica y desinformación que denigra la ciencia climática y deja de lado el riesgo y la urgencia de actuar. La responsabilidad fragmentada para la planeación, el manejo de desastres y las acciones de mitigación y adaptación estorba el desarrollo de políticas integradas y equitativas y su implementación. Y por último, coordinación, planeación y apoyo nacional son necesarios, así como suficientes recursos financieros para implementar políticas de resiliencia climática e infraestructura. Las opciones para la adaptación son estas. Las decisiones de corto y largo plazo tomados a través de enfoques equitativos, incluyentes y participativos, como lo decía Edwin, que integran proyecciones de cambio climático y reducen los riesgos futuros. Prácticas actuales serán incrementalmente insuficientes para adaptarse a los riesgos climáticos inducidos, sin políticas de adaptación transformativa, enfocadas en el uso sostenible y resiliente del territorio, patrones de consumo, actividades económicas y soluciones basadas en la naturaleza con salvaguardas. Otras dos opciones para la adaptación son apoyar la autodeterminación de los indígenas, reconocer sus derechos y apoyar su conocimiento basada en la adaptación. Esto es crítico para reducir los riesgos del cambio climático para alcanzar el éxito en la adaptación. La planeación en la adaptación a corto y largo plazo, la implementación y la coordinación a través de sectores y jurisdicciones apoya las soluciones de adaptación equitativas y efectivas. Muchísimas gracias por su atención y tenemos una gran tarea para mitigar y adaptarnos en esta región tan importante de América. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Evelia. Muchas gracias por esta aportación que también rescata una mirada integral sobre el tema y no solamente se centra en los problemas, sino que busca justamente aportar soluciones que pasan por repensar nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de habitar el planeta. Sin más, le paso la palabra a la doctora Mirce Borbó Córdoba, que es oceanógrafa con un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York. Ella también es profesora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, POL, del Ecuador, e investigadora senior del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres. Mirce ha sido investigadora y funcionaria pública, involucrada en procesos de tomas de decisiones a nivel local, regional y nacional, en áreas de gestión ambiental y cambio climático. Ha desempeñado diversas tareas a nivel gubernamental y cuenta con una amplia carrera en investigación transdisciplinaria con enfoque de sistemas socioecológicos, análisis espacio-temporales para sus estudios de variabilidad climática y vulnerabilidad, sistemas urbanos costeros, con énfasis en la interacción del clima y salud humana y reducción de riesgos climáticos. Mirce es también miembro del Grupo de Recursos Humanos para Servicios Climáticos de la Organización Meteorológica Mundial. Sin más, es un placer tenerte con nosotros, Mirce. Por favor, la palabra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación y este importante diálogo donde es importante reflexionar sobre esos mensajes que pueden servir a los tomadores de decisiones de nuestra región para ir preparados para la competición. Entonces, en este sentido, voy a presentar algunos de los mensajes que salieron justamente del reporte último del capítulo de mitigación donde participé justo en el capítulo 13. El primer mensaje que quiero traer sobre la mesa es que las acciones, que acciones climáticas deben ser aceleradas, pero es súper importante relacionarlas con el desarrollo sostenible. Y en este momento, efectivamente, se discutió mucho dentro del IPCC que teníamos que hacer acciones de adaptación y mitigación, pero en el contexto del desarrollo sostenible de nuestros pueblos y de nuestra necesidad. Para eso, es bien importante establecer procesos de gobernanza para hacer este desarrollo de una resiliencia climática que va a necesitar una planificación de largo término, y donde todos los gobiernos van a tener que establecer también procesos verticales y horizontales para cooperación. Y la cooperación internacional a través de la frontera es muy importante porque debe generar beneficios, especialmente en aquellas naciones que son más débiles, cuyas gobernanzas todavía tienen que ser maduradas y donde hay mayor vulnerabilidad debido a la inequidad y a la pobreza. Las trayectorias de desarrollo deben aumentar los procesos de adaptación y la mitigación, pero al mismo tiempo, y es muy importante, reducir la inequidad y también, como un compromiso de los países que son parte del cambio climático, empezar también a implementar las acciones de NDC en la medida de lo posible, siempre en este contexto de una justicia climática que se merece en los países que somos los que menos producimos en el planeta. Ahora, en el contexto de América Latina, me quisiera enfocar muchísimo en el tema de los sistemas urbanos. ¿Por qué? Porque América Latina es una de las zonas más urbanizadas del planeta. Las tendencias a la urbanización van aumentando desde un 60% hasta llegar casi a un 70, 80%, dependiendo del lugar de donde estamos en la región. Y en este contexto vamos a tener problemas de asentamientos informales, de poblaciones vulnerables. Y aquí conversaré un poquito en términos del impacto que estos asentamientos urbanos tienen a la salud humana. Y entonces, si nosotros relacionamos el tema de los sistemas urbanos con los objetivos de desarrollo, vamos a ver que están totalmente articulados al desarrollo de ciudades resilientes, a las acciones climáticas que tenemos que poner para poder mejorar la salud, y a los ecosistemas donde las ciudades están asentados, que tienen algunos procesos de agua o sistemas acuáticos, dulce y salado, pero también a los ecosistemas terrestres, para los cuales necesitamos articular muchas alianzas. Pero veamos cuáles son algunos de los impactos que estamos teniendo en América Latina en los sistemas urbanos. La temperatura es inequívoca, que está aumentando prácticamente en casi todas las regiones, un poco más, un poco menos, y eso está asociado a temas de salud en los residentes urbanos. Y esto está distribuido inequitativamente en la ciudad debido a esa vulnerabilidad y a esa inequidad. Por lo que ciertos grupos, por ejemplo, las personas de mayor edad van a tener procesos de mortalidad más altos debido a estos efectos de las islas de calor, debido a este aumento tanto en intensidad y frecuencia de los eventos de calor. Pero por otro lado, también ha sido muy alta la evidencia de que el cambio climático y la variabilidad nos van a aumentar las enfermedades en estas enfermedades que son sensibles al clima en la región, especialmente las enfermedades infecciosas. Y así tenemos las enfermedades vectoriales, porque la variación de la temperatura aumenta la capacidad de transmisión del vector en ciertas zonas. Y así enfermedades como el dengue, la chikungunya y la zika puede ir aumentando, especialmente en zonas donde epidemiológicamente no se las conocía y por lo tanto no se está preparado todo el sistema de salud ni la comunidad misma. En las siguientes décadas vamos a esperar que aparezcan y reemerjan ciertas enfermedades que son sensibles al clima. Por lo tanto, es importante estar preparado a través de diferentes mecanismos, como sistemas de alerta temprana. Pero algo que está todavía ahí como una deuda de toda la región son los servicios básicos de saneamiento, de agua potable, que muchas de nuestras ciudades no lo tienen. Entonces, en esos haciendamientos informales tenemos viviendas como la que vemos acá en la foto, con los niños, usualmente que son las poblaciones que permanecen en este sector, con familias jóvenes que vienen de otros lados y que no tienen ningún tipo de servicio. Eso, el cambio climático va a aumentar su vulnerabilidad y también va a aumentar directamente todos estos impactos relacionados con la salud. Entonces, teniendo esto en mente, debemos pensar en cómo estas acciones de mitigación tienen que realmente ser pensadas conjuntamente con adaptación y en el contexto de desarrollo sostenible y considerando los grupos más vulnerables. Para lo cual, este marco de los objetivos de desarrollo sostenible realmente puede ser muy útil para evaluar esas acciones que toman los gobiernos locales y el apoyo de los nacionales para poder desarrollar acciones de desarrollo sostenible en un contexto, digamos, de sostenibilidad pero de equidad. Y por lo tanto, también es importante entender cuáles son aquellos co-beneficios y cuáles son los problemas que podrían causar algunas de estas acciones, por lo cual es importante entender cuáles son estas acciones, tanto de los co-beneficios y los trade-offs, podemos priorizar en el contexto de cada país lo que se necesita y lo que realmente también se necesita es trabajar a través de los sectores, porque no se puede trabajar desde un solo sector, sea transporte, sea urbano, sea la parte del ecosistema, sino que realmente hay que empezarnos a integrar. Y con esto, el segundo mensaje que quisiera traer es cómo podemos llegar a tener algún tipo de solución. Y algunas de estas potenciales sinergias para este desarrollo sostenible en términos de eficiencia energética, energía renovable, está relacionado con la planificación urbana y con espacios más verde, que al mismo tiempo van a reducir la contaminación del aire y que van a producir algunos cambios dentro de las ciudades para cambiarse a un tema de acciones de mitigación que nos lleven a un desarrollo con cero emisiones y también a un tema de desarrollo sostenible, por ejemplo, el cambio en procesos de dieta, en la forma como nos alimentamos, o lo que también hacemos para movilidad urbana, es importante considerar. Entonces, en este sentido y pensando en estos ecosistemas urbanos, he puesto aquí estos dos elementos que pueden ser importantísimos para los gobiernos locales, pero también articulados con los gobiernos nacionales en el apoyo tanto financiero como de desarrollo de capacidades y con una relación de política intersectorial. Y así tenemos las soluciones basadas en la naturaleza que están relacionadas tanto con el agua como los ecosistemas y que nos pueden contribuir estas soluciones verde-azul a procesos de adaptación para mitigar las emisiones, pero al mismo tiempo para proveer un ambiente más sano y saludable para nuestras poblaciones, tanto en la parte física como en la parte mental y, por lo tanto, en el bienestar general. Por otro lado, la deuda que se tiene en los asentamientos informales y en la mayoría de las ciudades, especialmente en las ciudades intermedias y pequeñas, es la falta de inversión en la estructura básica universal. que corresponde a saneamiento, alcantarillado, agua limpia, a los temas de drenaje, y otros más como electricidad, los derechos de la tierra para poder tener vivienda. Y esto debería ser pensado en un desarrollo de una oportunidad que pueda crear también la capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad de estos riesgos climáticos, porque al tiempo que nosotros trabajamos con estos temas de infraestructura básica, pensando también en utilizar esos servicios ecosistemas, podemos reducir el impacto de inundaciones, de islas de calor, pero al mismo tiempo proveer de esos servicios básicos que son un derecho a los habitantes de nuestra ciudad. Para esto es importantísimo que en esa planificación urbana local deba integrarse y trabajarse intersectorialmente con un apoyo de los gobiernos nacionales. Y con este mensaje, el último mensaje que quisiera, realmente es el número tres, lo que quisiera decir es que cómo podemos maximizar estas sinergias y evitar estas pérdidas, estos trade-offs, presenta muchos retos para muchos de nuestros países en desarrollo, para aquellas poblaciones vulnerables y también para las comunidades indígenas y ancestrales, porque hay limitada capacidad institucional, la tecnología y la capacidad financiera es muy mínima, y hay muchas barreras sociales, humanas y del capital económico. Entonces hay que sobreponer esto, para lo cual es importante evaluar estas pérdidas, estos trade-offs que pueden provocar impactos al tomar una medida, para lo cual es importantísimo generar un fortalecimiento de capacidades, el financiamiento climático que es necesario a todos estos niveles, la gobernanza para poder articular los diferentes sectores pensando en estos objetivos de desarrollo sostenible, la transferencia de tecnología que tanto se ha hablado y que todavía no llega a nuestros países. Como ya lo han repetido mis predecesores colegas, está muy lento el proceso para que llegue tanto el financiamiento como los procesos de transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades fundamentales para que podamos tomar acciones en el territorio específico. Esas inversiones son importantes para un desarrollo porque son importantes para lograr esa equidad social y realmente también participar o incluir tanto a las poblaciones vulnerables, las poblaciones aisladas, como a las comunidades indígenas que se encuentran tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Y con esto termino y podemos proceder a la parte de preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Mercy, también por esta mirada situada, por esta mirada que nos permite entender la necesidad de pensar el cambio climático desde una mirada local, considerando las especificidades de nuestra región, el carácter urbano y los desafíos enormes que aún tenemos por delante. Muchas, muchas gracias. Bueno, me gustaría ahora, tenemos algunas preguntas, tenemos una pregunta muy puntual sobre si tendremos acceso a las presentaciones. María Inés o Irene, todos nos pueden ayudar, no sé si estarán disponibles las presentaciones en alguna carpeta, en algún enlace tras este evento. Bueno, yo tendría varias preguntas, por el tiempo que tenemos muy cortito voy a remitirme a una, que es un tema que trabajo particularmente, que me interesa y creo que cada uno de ustedes lo han tocado de manera transversal y es el tema, bueno, primero pensar que justamente el cambio climático implica desde una mirada integral pensarlo todo, ¿no? Pensar la salud, pensar la movilidad urbana, pensar realmente el diálogo de saberes y la necesidad de recuperar todos aquellos conocimientos que nuestros pueblos tradicionales tienen, y no solamente los pueblos tradicionales, sino los habitantes de nuestra región en general, pero también pensar las contribuciones de las ciencias latinoamericanas, en este caso, y pensar también los crecientes desplazamientos de población, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer un breve comentario en relación a este tema, alguien que trabaje particularmente con este sector, tal vez Edwin, que desde Centroamérica puede contribuir ahí seguramente. Sí, gracias María del Carmen. Sí, en efecto, la visión tiene que ser integral, y yo creo que esa ha sido una de las limitantes en nuestros países y en otras regiones del mundo, de que el tema de cambio climático inició y todavía se sigue viendo como un problema ambiental, y en ese sentido, usualmente, el punto focal en los gobiernos es el Ministerio de Ambiente, y en muchos de nuestros países, el Ministerio de Ambiente, históricamente ha sido un ministerio bastante pequeño y con poco financiamiento, capacidad técnica, y eso ha hecho que los avances en términos de adaptación no sean los que se esperan y los que se necesitan. En ese sentido, es importante que los gobiernos visualicen el cambio climático de esa forma integral, como tú lo mencionabas, y que se empiece a pensar en todos los diferentes sectores del gobierno, diferentes ministerios, ese enfoque en cambio climático, que sea un tema transversal en términos de la planificación, en términos de la asignación de presupuestos, que es lo más importante. Al final de cuentas, más allá de los discursos que podamos tener de los gobiernos, lo que va a importar es cuánto le invirtamos a estos problemas, a ayudar a la población a prepararse. Y yo hablaba mucho del financiamiento internacional, que es definitivamente importante, pero también tenemos que tener ese financiamiento interno, esos fondos propios, para asegurarnos de que especialmente las poblaciones más olvidadas sean las que tengan un mayor apoyo en poder enfrentar estos cambios. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta de última hora, si alguien la quiere responder así en 30 segundos, porque ya estamos cerrando. Nos pregunta Carlos Saavedra, ¿cuál es su impresión de avanzar en la COP 27 con el mecanismo de daños y pérdidas y sus mecanismos de financiamiento? Si alguien quisiera responderla así de manera muy breve, adelante. Si trabaja con financiamiento, además de Edwin, que ya respondió, tal vez Inés o Mercy. Sí, yo lo que podría decir que es una gran deuda tratar esto y que ojalá finalmente en esta COP se avance. Por ahora no es mucho más lo que podemos decir, que deseamos que así sea y que se cumpla finalmente. Sabemos que históricamente es un tema que muchas veces fue bloqueado por algunos países, pero bueno, entendemos que el aumento en la ocurrencia de eventos extremos, las pérdidas que están ocurriendo, cómo está empeorando, digamos, la ocurrencia de estos extremos, llame finalmente a la reflexión y que sea un tema que sea incluido en la agenda como lo merece. Perfecto, muchísimas gracias Inés. Y bueno, me gustaría agradecer nuevamente a todos y todas por su excelente participación. Agradecer y felicitar a LAI por la promoción de este importante evento y ojalá que este video circule sus mensajes.